¿Qué tiene en común el interior de la Ford F-150 a gasolina con la Ford Lightning eléctrica? Que ambas tienen esta función tan conveniente que pienso debería estar en todas las camionetas pick-up. La superficie de trabajo escondida en la consola central. Escondes la palanquilla y así se convierte en una mesa de trabajo o incluso sirve hasta para comer. Obviamente no puedes conducirlas cuando utilizas esta función porque necesitas la palanca de la transmisión. Esta opción te cuesta menos de 200 dólares añadirla a tu nueva camioneta. Cuéntame en los comentarios si se la pondrías. Y para más datos del mundo del automóvil, sígueme.